Nunca te olvides de mi Porque ya no sabría quien soy Con solo escuchar tu voz Es como volver a vivir Cuando me hablan de amor Nadie puede igualarte a ti Y si te veo sonreír mi amor Es como saber que existe un Dios Y si te veo sonreír mi amor Es como saber que existe un Dios Ay tú conmigo Yo contigo Muy feliz este noche o de día más Nos amamos Tú suspiras Yo suspiro Sin tu cuerpo tus besos y tus ojos Ya no me hallo Ay despacito despacito linda Despacito nos acariciamos De repente llegaste a mi vida Y me tienes comiendo en tus manos No sé qué hacer con la gente Ni tanto pretendiente Que te pliegan la vida Mejor que se queden quietos Que no pierdan su tiempo Tú yo soy, tú eres mía Ay despacito despacito linda Despacito nos acariciamos Despacito nos acariciamos De repente llegaste a mi vida Y me tienes comiendo en tus manos Estelita, Yaira, Yaira, y Eivancamilo, Visión, los nietos, doña Ira Dani Alejandro y que soy Luis Callao Un día me vieron llorar por culpa de un amor que se fue Decepcionado juré que no me volví a enamorar Pero contigo encontré tenura comprensión y algo más Y eres junto a mi mamá mi amor lo más lindo que puedo tener Y eres junto a mi mamá mi amor lo más lindo que puedo tener Ay tú me cuidas, yo te cuido Siento celos hasta del jabón con que te bañas Te fascino, me fascinas Son tus labios caudales de azuquita refinada Ay despacito, despacito linda Despacito nos acariciamos De repente llegaste a mi vida Y me tienes comiendo en tus manos Ay despacito, despacito linda Despacito nos acariciamos De repente llegaste a mi vida Y me tienes comiendo en tus manos Y me tienes comiendo en tus manos Y me tienes ktero, despacito linda Y me tienes comiendo en tus manos No me ves vabbas Ay despacitoLook Ay despacito